Oigan más asuntos de enjundia, mientras que, en fin, les contamos en qué están, en fin, enfangados esta gente de la política, pues verán, nos están surgiendo muchos problemas, verán, el boom migratorio, el empleo entre los extranjeros, ya crece más que en la burbuja inmobiliaria. Esto tiene consecuencias, naturalmente. Un economista de aquellos que toman pan y moja, Roberto Centeno, está con nosotros para hablarnos de este asunto y de otras aristas que seguramente él ha encontrado como causa y efecto de esta noticia. Don Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José y queridos telespectadores. Bueno, primero, ya que has dicho que se me ocurrirían otras cosas, has sido tú la primera que me das las ideas. Dices, ¿qué más cosas pueden pasar? ¿Qué más, qué más, Roberto? ¿Cómo pueden pasar? Es que pueden pasar de todo. Este tío, porque ahora ya no podría hacerlo, pero si no, metería en campos de concentración a todos los españoles que no pensaran como él. Es decir, ¿pasar? Puede pasar absolutamente de todo, sobre todo teniendo un rey que es un mindundi y que no cumple sus obligaciones, porque dice que el rey no puede hacer nada. ¿Cómo que coño no puede hacer nada? El rey tiene unas obligaciones que están en la Constitución que no ha cumplido. No son muchas, son tres. Ninguna de las tres ha cumplido. Y luego después tenemos una posición de chicha y nabo. Pero vamos al tema, porque vamos a ver, la noticia, tal como me la has leído, me parece un poco profusa, confusa y difusa. Dices, el boom de, o sea, el número de trabajadores inmigrantes en la Constitución es ya similar al de la época de la burbuja inmobiliaria. ¿Crece más? Bueno, pues más, más. Yo te lo doy más. Bueno, no me dice nada, porque primero no sé cuántos había. El problema sería el porcentaje en relación a una u otra cosa. Y además, al final del día, eso sería la única parte buena de la inmigración, si es que estuvieran trabajando. Pero quiero entrar un poco más al fondo del asunto. Porque esto tiene una lectura falsa muchas veces. Y lo voy a hacer con un ejemplo que la gente lo va a entender, porque además conocen el sitio y me lo ha contado la dueña. En Segovia hay un restaurante mítico, Casa Cándido, donde se supone que preparan el mejor cochinillo y el mejor cordero de Castilla-La Mancha, que ya es decir. Bien, la dueña de Casa Cándido, le comentaba el otro día a un amigo mío íntimo, un hecho que ha tenido con un cocinero marroquí. Este cocinero marroquí, según la dueña de Casa Cándido, en Segovia, los que sean de Madrid, es imposible que no lo conozcan. Y los que no sean de Madrid, les recomiendo que vayan, si pasan por Segovia, que vayan a comer a Casa Cándido, porque es el mejor sitio de Cochinillo y de Castilla-La Mancha. Bien, entonces, decía esta señora que tenía un cocinero marroquí que era fenomenal. Era el tío que mejor preparaba el cochinillo y el que mejor preparaba el cordero. Y en un momento dado, el otro día, hace unas semanas, le vino a ver. Y dice, mire usted, señora, estoy encantado, haciendo un trabajo que me gusta, que me encanta. Ahora, usted me paga razonablemente, pero tengo que decirle que me tengo que marchar. ¿Cómo que te tienes que marchar? ¿Que te vas a ir a tu tierra? No, 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 irme a mi tierra, nada. Porque mi mujer y yo hemos estado echando cuentas. Y si yo estoy, no trabajo y estoy en el paro, yo, al estar desempleado como inmigrante ilegal y mi señora y mis hijos, cobramos distintas cantidades de distintos fuentes y yo gano mucho más que aquí. Y además, eso me permite, yo soy una persona trabajadora, como usted sabe, me permite hacer mis propias chapuzas por ahí. Es decir, lo que les estoy diciendo, señoras y señores, es que el tema de la inmigración ilegal es un robo como no hay otro. No me voy a meter ahora en el tema cultural, en el tema de la destrucción de España, ni nada parecido. Pero fíjense ustedes en lo siguiente. El AIREF. El AIREF es el organismo que supervisa con una cierta fiabilidad, hasta cierto punto, con una cierta fiabilidad la economía, las cuentas nacionales. Ahora que en el Banco de España han nombrado a un auténtico delincuente, que es quien ha destrozado completamente toda la seguridad social, toda la credibilidad exterior de España, que ha destrozado, hundido el sistema de pensiones, el Banco de España ya no nos sirve para puñetar la cosa. Nunca ha servido para mucho. Bueno, pues el AIREF acaba de decir que es imprescindible, urgente al gobierno y el AIREF está un poco a caballo de Bruselas. O sea, que a lo mejor hasta le hacen un poquito más de caso del que me hacen a mí. Bien, tiene que reducir el despilfarro y el despilfarro forma parte, por ejemplo, de estos dineros que se están dando a casca porro a los inmigrantes ilegales. Mientras que para ganar ese dinero los españoles tienen que trabajar de sol a sol. 50.000 millones de euros, 50.000 millones de euros. Eso es la suma del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, de Sanidad, de Educación. Bueno, la pera, 50.000 millones los tienen que reducir. Y ocurre que justo en este momento en que el AIREF dice que hay que reducir en 50.000 millones nuestro despilfarro, este traidor, este miserable B. Sánchez acaba de pactar con los criminales golpistas catalanes, criminales golpistas, por si a alguien les suena fuerte. Es como les denominó el Tribunal Supremo, que luego se bajaron los pantalones. Bien, pues les va a dar, no hagan ustedes caso de las cifras que ven por ahí, porque aquí no hay más que una cifra, no hay más cera que la que arde. Ustedes lo que tienen, si alguien quiere saber cuánto nos va a costar, porque no lo han dicho, y todos son elucubraciones, hay algunas que parece mentira, que son instituciones supuestas de la FAES, que habló de 13.000 millones. Pero bueno, señor Héctor de la FAES, ¿de dónde coño sacáis 13.000 millones? ¿Cómo engañáis así al pueblo español? Lo que tenéis que hacer, y hace cualquiera que tenga dos dedos de frente y sepa un poco de economía, es coger el cupo vasco y trasladarlo a la economía catalana. Y con el cupo vasco, con todas las trampas que hacen, con los IVA, son 32.000, 33.000 millones de euros. Es decir, les estoy diciendo, señoras y señores, que cuando el AIREF dice que tienen que reducir el gasto, el despilfarro realmente, público en 50.000 millones, este malvado criminal del traidor Sánchez, porque es un malvado, y hoy se lo llamo así, en lo que acabo de escribir en X, en español y en inglés, que está teniendo mucho éxito, porque es un malvado, es un traidor, está hundiendo a España. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias. Soberbia, intervención. Maestro. De acuerdo. Un abrazo grande. Un abrazo para usted. Gracias, muy buenas noches. Un nuevo repaso.